Así es que tú eres la peligrosa Así es mis compas ¿Y para qué soy buena? Mira peligrosa La verdad es que ya estamos cansados de trabajar para un tipo que le dicen el negro Es un vato que nomás para su santo reza Y le sirve a un tal Evangelio Patino Negro, prepara a la gente Me enteré que dos de mis mejores hombres se cambiaron con la pinche peligrosa ¡Pérense! ¡Vámonos! Miren muchachos Que no se les olvide Que don Rogelio los va a buscar hasta debajo de las piedras Jefe, me acaban de ver si aquí tienen ubicada la peligrosa de su gente ¿Y en dónde están? En la playa ¿Qué hacemos? ¡Mátenlos! Estaban pasando la información a la peligrosa ¿Y a qué le debo el honor de su visita, compadre? Como usted tiene mucho poder en este pueblo Quiero que me secuestre unas gentes Por aquí va a pasar el muchacho que vamos a secuestrar Es el hijo del dueño del rancho La Lupita Don Rogelio Mañana va a pasar la peligrosa por la brecha de San Antonio ¡Acaben con todos! Vengan con todos! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡El patrón te inscribe! ¡Peligrosa! ¡Aquí sale sobrando uno de los dos!